¡Buenos días, comrade! Mi nombre es Nachov Derrapov Os preguntaréis por qué hablo así Es que me he comprado un lana neva ¿De qué país es este coche? ¡Ya no existe! Recorre 300 hectáreas con un solo bidón de quirroseno Nacho en 2020 No voy a comprar más coches Nacho en 2021 ¡Bum! Venga, a comprar chatarras Este cacharro que tenemos aquí detrás Es un Vaz 2121 O lo que sería lo mismo Un lana neva Es el 1600 Gasolina 4x4 Con reductora y bloqueo central Con algunos accesorios Que ya venían de serie Como estriberas La vaca Las barras de aquí delante Bueno Hace mucho, mucho tiempo Que quería comprarme un cacharro de estos Necesitaba ya un 4x4 De verdad Aquí en casa Pues bien Lo hemos conseguido Y encima Fijaos dónde estamos En la manga Como apreciáis en la matrícula Lo hemos traído de Granada Y estamos hoy aquí Porque vamos a hacerle Una pequeña primera toma de contacto Bueno Segunda porque ya he estado tocándole algunas cositas Podéis apreciar también Que estaba un poco abandonado No tendré yo ahí toda la tierra de Andalucía Voy a sembrar patatas o algo, ¿no? Y como buen coche ruso Tiene todo lujo de detalles Cierre centralizado Creo Creo que esto no va Ventanillas manuales Esto sí que va, ¿eh? Volante calefactable Con mandos en el volante Bueno, más Cachos de cinta Alfombrillas de alcántara Con reposapiés Eso falla un poco Y neumáticos enormes De super tacos Con llantas Un poco oxidadas Lo vamos a llamar el oxiniva Porque hasta las llantas tienen oxido Vale, vale, vale Así a primera vista parece que el coche está muy, muy mal Lo único que tiene es un oxido en el maletero Ya está Lo he mirado por abajo Está perfecto Sí, esto de los coches abandonados está muy bien Pero ¿cómo hago para buscar las piezas de estos coches Que estamos intentando restaurar aquí en el canal? Pues os tengo que presentar a un nuevo aliado Autodoc Y es que gracias a los chicos de Autodoc Vamos a tener todas las piezas que necesito para el Lada Niva Y lo vamos a ver a través de su aplicación Que si todavía no la conocéis Os enseño La aplicación es muy intuitiva y bastante sencilla, la verdad Le damos aquí al botón del cochecito Y buscamos por marca y modelo el Lada Niva Vamos a poner aquí Lada Y lo tenemos ahí Ahora buscamos el modelo 21-21 O Niva Que lo tenemos aquí ¿Veis? Ahora que ya tenemos reflejado el nombre del coche aquí arriba Vamos a empezar con la lista Lo siento Autodoc Va a ser bastante larga Vamos a buscar, por ejemplo, el termostato Que lo tenemos aquí ya Fijaos que tenemos diferentes precios Diferentes marcas Si lo queremos encargar Pues pillamos este Gates ¿Vale? Y lo añadimos al carrito Desde aquí abajo Pillamos también el filtro de aceite Lo añadimos a la cesta Lo bueno es que una vez que has hecho el pedido Puedes hacer el seguimiento del mismo a través de la aplicación Con una barrita aquí de estado Que te va diciendo en todo momento como va tu paquete Y si no encuentras lo que buscas Autodoc te pone a disposición Expertos en la materia Que te van a ayudar a encontrar esa pieza que necesitas para tu coche Os voy a dejar en la descripción del vídeo El link para la aplicación Así vosotros también podéis comprar vuestras piecitas aquí en Autodoc Por ejemplo, unos frenitos como estos, ¿no? Para el S13 No estarían nada mal Hoy os quiero enseñar un poquito el coche en sí Lo que tenemos pensado con él Porque, por ejemplo, pues le faltan alguna que otra pieza Pues tiene el interior un poquito jodido Caja de cambios de 5 velocidades Póngalo en H Bloqueo central Y también la de la reductora y las marchas largas ¿Qué es eso que pone ahí? Nepe El salpicadero está un poco jodido Y habrá que cambiarlo seguramente Tiene unas rajas bastante, bastante grandes Me caben el dedo entero Y pues la ausencia de alfombrillas Y de un volante en condiciones Pues hace que tengamos que hacerle una restauración interior Bastante grande Tiene ahí un poquito de moho A ver si lo quitamos hoy Porque eso está bastante, bastante jodido Y debajo del capó Un potente motor 1.600 carburación De 4 cilindros Con 75 caballos creo aproximadamente Al que ya le he cambiado alguna cosita Filtro de gasolina y los tubos Esto es nuevo que se lo compré el otro día Y por el otro lado Pues una ratita Nos debió comer bastantes cables A los que ya le he hecho Pues algo Un apaño provisional Para que al menos funcionen las luces de adelante Que es lo que ahora mismo Pues no No funcionaba Todo esto está muy bien La verdad que el coche Pues tiene mucho potencial Pero me acaba de llamar Putin Y me ha dicho Oye quiero escuchar ese tanque T90 ruso Así que vamos a encenderlo Y escucháis un poquito como va esta cosa Vamos a pegarle una agüita Y a limpiar un poquito todo esto Porque está hecho un asco Como nuevo Bueno Quizás la palabra nuevo No es la adecuada Pero oye Mucho mejor que antes Sí que está Mira, mira, mira Que blanquito Los cristales un poco más limpios Ya le daremos un poquito De productos full car Cuando lleguemos hasta Mallorca Si es que llega Vamos ahora Con la aspiración Vamos a quitar eso ya Por favor Quita eso ya Siguiente paso Después de la limpieza Que ya le hemos dejado un poquito mejor Aquí la chapa Y ya también Pues le he pegado un aspirado ahí Que bueno Pues estaba hecho mierda Y ya hemos encontrado Señora ratita Que se ha comido esos cables ya Y por eso no tengo luces traseras Eso lo haremos después Pero ahora Estamos aquí con el señor Kevin Que tiene también un Lada Niva Y que se ha ofrecido a cambiarme Unos neumáticos con llanta De los que yo tengo rajados De su Lada Niva Precioso Lada Niva Con surfados de LED y todo Lo tiene ahí en reparación Que hizo un pequeño Volkov Tu segundo apellido es Volkov, ¿no? El mío también Ya veremos a ver si lo volcamos Y entonces lo que estamos haciendo Es cambiar dos llantas mías con neumático Por dos llantas suyas con neumático Y encima ya son De este tipo de Samurai Que vendrán muy bien Cuando pillemos el pack completo Así que excelentemente bien Vamos a cambiar los neumáticos Y poquito a poquito Vamos mejorando Todo lo que tiene aquí el ladilla Ya estoy en casa Rueditas nuevas Montaditas Y encima Oye, un poco desplazadas Con esta línea blanca Me gusta, ¿eh? Me gusta bastante Es así como mixta clásica O no sé cómo llamarla Y ahora me preguntaréis Que por qué tengo el capó abierto Y es que cuando venía para acá De repente Pues se ha encendido la luz De la batería Eso significa Como que el alternador No está cargando O es que la batería Ha hecho algo raro Y vamos a ver Si realmente Pues tiene suficiente corriente La batería Cuando está parado el coche Cuando está apagado Y cuando lo arrancamos A ver si llega El negativo por aquí Que es el negro Y el positivo Aquí 12,55 Mmm Hombre, pues No está nada mal, ¿no? Para haberse quedado Sin alternador Vamos a encender el coche Vale, vamos a ver Pinchamos de nuevo Y nos está dando Oh, oh Menos Pues vaya cagada Curiosidades de la Daniva Tenemos la llavecita Por aquí Y en vez de ir a la derecha Viene a la izquierda Tiramos del aire Arrancará A la primera Es que es una pasada Esto, tío Mecánica antigua, chicos Solucionado lo de la batería Era esto de aquí Seguramente era el regulador Del alternador O el relé del alternador Que viene aquí en este lado Entonces he estado desmontando Por aquí Y he mirado Que esto estaba un poco suelto Le he pegado dos golpecitos Y ya está Y unos cablecitos más empalmados Una y otra vez Pues bueno Pues ya tenemos luces, chicos Aunque solo tenemos de un lado Y creo que es que lo demás está fundido O sea, las bombillas también están fundidas Habrán petado en su día Cuando la rata se comió el cable El coche está ahora mismo listo para circular Tenemos hasta intermitentes Así que nada No me lío más Que mañana voy a ir a buscar a Alicante A Susana Que se viene a pasar unos días Y seguimos dándole caña a esto Día movidito, eh Bueno, ya estamos en casa Está por ahí Susana ya Ya ha sentido el power De este lado Aniva Hemos llegado Está el coche Pero fijaos en esto de por aquí El coche estaba limpio, ¿no? Fijaos en esta botella reventada Fijaos por aquí Todo está el anticongelante Que se ha ido A priori Diríamos que hemos hecho culata O nos ha reventado aquí el radiador Porque eso está hecho un asco En fin, chicos Cosas de Lada Ah, y ni que pensar De la cata de anticongelantes Que tengo ahora mismo aquí en el maletero O sea, hemos ido gastando cada 10 kilómetros Una botella de anticongelante Otra botella de anticongelante Anticongelante Primax de los chinos Esta es la buena, eh Esta es la... Esto es agua con colgante, vamos ¿Alguna cosa más? Maldito aparato infernal Es que me encanta O sea, este coche es increíble Vamos a ver este domingo Si llega hasta Valencia Que cogemos el barco Y nos vemos en Mallorca ¡Movidote, movidote, movidote! Bueno, tenemos temperatura para arriba A saco Y este es el causante de todo Le pego unos martillazos Y he enganchado pues la parte de dentro del termostato Por ahí así, un poco a medias A ver si se queda abierto Y esos tubitos de ahí son los que vienen al radiador Bueno, esto ha explotado Tenemos anticongelante por todo Bueno Termostato reventado Martillo, destornillador Y esto era la tapita que estaba obstruyendo el paso del agua Por eso se calentaba Cogía presión Me echaba todo por la botella Y llegaba hasta dentro de los pies del copiloto Entonces ahora con el termostato así Que casi, casi Le he hecho un agujero No sabemos si va a perder por aquí Ya veremos a ver qué pasa En teoría así Ahora el termostato está abierto No tendría que calentarse Vamos a echarle un poco de anticongelante Y lo probamos Me cae de antigua La buena Ahora regresen Ahora regresen ¡Gracias!